hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokémon de árbol déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez ahora en el anterior capítulo pensaba que era muy difícil de vencer a la líder de gimnasio debido a su miltan pero bueno he estado planeando una estrategia a ver si funcionaba y si resulta que funcionó y pensar que el botter free sería la clave para vencer el gimnasio pudo dormir a su clefairy pero a miltan iba a dormirla pero resulta que tenía vallas y huela y por si fuera poco miltan uso desenrollar y no quise arriesgar a mi botte free después de todo si una vez que desenrollar queda y acierta que atrapado en él hasta que falle hasta que falle y eso y lleva aprovechar esa oportunidad para sacar el macho y acabar de una vez de dos patadas bajas y eso fue lo que me hizo conseguir la medalla planicie antes de ir a enfrentarme al gimnasio enseña a chica el movimiento ida y vuelta y mirar cómo está mi equipo todos al nivel 19 musculitos naturalizarán uraña y ya conoce movimiento sísmico como ustedes lo vieron ese movimiento me recuerda un poquito a mi anterior serie de pokemon que el cual un tipo de lucha a un tipo de lucha un tipo de lucha aprendió por sí mismo un movimiento sísmico salsa por otra parte no aprendió nada y todavía tampoco más chica como lo vieron en el anterior capítulo le enseñé ida y vuelta tiene tres movimientos que pueden ser muy súper eficaces contra los de tipo psíquico prácticamente y caterpillar que tiene esos movimientos son tornados omníferos confusión y supersónico y roca por otra parte no aprendió nada y ahora en esa animación no creo que la robustez no sirve para nada excepto para los movimientos de knockout instantáneo como lo que son perforador guillotina frío polar y fisura así que vámonos acá y aquí es el conjunto con musculitos y pero no le corte el pelo a musculitos sino a patichica que va a ser el próximo pokemon en evolucionar de amistad no ahora pero ya después de convertirse en un gol bar ahora vámonos en bicicleta vamos a salir de ciudad trigal aquí está el mensajero que nos puede dar al espíritu pero antes voy a dejar para uno de mis pokémon bien nada más y menos que roca y toca nos ha ayudado muy bien pero ya no es indispensable en los futuros gimnasios porque para que algunos gimnasios puedan causarle más problemas pero esta vez no voy a usar a centred o si en ese caso voy a cambiarlo voy a dejar a macho por un momento solo por un momento hasta que hasta que consiga hasta que consiga al porque voy por el corte pero pasar antes pero antes luchar en primer lugar contra verificar el árbol se mueve y que no deja pasar a nadie desde ciudad trigal en bloquea el camino de ciudad trigal a ciudad malva y en paso a las ruinas alfa vamos a ver si logramos pasar todos los combates o no si logramos esquivarlos ese es el de las fotos pero no lo necesitamos vamos a pasar de largo nos vio bueno he estado recopilando datos sobre pokemon he escuchado en la radio y creo que ya es lo suficiente vamos a comenzar la primera batalla del capítulo y ñaqui que vaya nombre saca de inglés lo cual tiene bien para salsa lo que vamos a tener una ventaja sobre y que no puedo olvidarme que me pasa en la cabeza que me olvida bueno en fin va a sacar un subat mejor que esa busa fue todo está haciendo un buen trabajo vamos a echarle otro chorro de agua por esta nos sirve a impresionar lo cual no nos da nos causa nada de daño y acabamos con subat saca de que otro de inglés pero la causa puede acabarlos en un santiamento con una pistola de agua y no retrocede y es tan valiente que no no retrocede no va no va a retroceder ante cualquier pokemon en cualquier movimiento me rindo ok salsa es bastante imbatible uy mira ese tamaño de masa alto mira ese tamaño de salsa y vamos por el la razón por la que a nuestros musculitos oye oye un amigo me escribió hace poco y le he contestado pero no puedo irme de aquí para mandarle la carta podrías dársela tú está en la ruta 31 me darías el favor y después de todo el objetivo es y por el por el árbol ahora ahora que lo pienso había un árbol que tan un tanto raro que en medio del camino si todo habla de él todo el mundo habla de él a me olvido se me olvida jaja bueno en fin continuemos el camino me pasó más al gimnasio pokemon yo también si voy al gimnasio pero de otra ciudad porque ya esta ciudad ya me la pasé vamos a poner este perfecto para la salsa vamos vamos a ese zorro a ese zorro mejor si a ese zorro al zorro de nueve colas jajaja todavía no es un zorro de nueve colas pero en su forma evolucionada si lo es y derrotamos a bullpiss norma voy a la batalla no 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 alcanzo a leerlo pero vayamonos a a esquivar tantos oponentes posibles y si estás de cámaras podré luchar contra ellos te pasaré paso de oh me pillaron jajaja y yo que trataba de esquivarlos vamos a ver vamos a ver un botón al nivel 2 no es problema para salsa vamos a demostrárselo con una pistola de agua adiós voltor otro voltor son maravillistas así que tienen puros voltor vamos vamos espero que eh muestre lo contrario se ha usado nivel 20 no aprende nada pero no importa no hay nada un doctor bueno el pilar puede ser de frente en torno a sí que tengo mucha desventaja ante los de tipo eléctrico encontrará a centric que no es nada más que para los vamos a usar somnífero no lanzamos su persona porque pueda tener insonizar sería una pérdida de tiempo si esa era la idea y darles somníferos para que no me ataque si esos movimientos son claves en un batalla y pensar que un boter es un lucho que no perdía nada pero ese boter está demostrando lo contrario no costaría mucho daño pero con el somnífero puede incluso causarle estragos al oponente bueno con ese dañito que de nada que nos causa adiós botor guau vaya sacudida nunca había luchado contra alguien tan bueno tú salvaste a todos los slowpok siendo así era imposible ganarte te parece darme tu número de teléfono me gustaría que termine nada de lo que hagas a partir de ahora bueno por mí haz lo que quieras nicolás justo ahora nos llama nicolás a hola aquí nicolás a qué haces hijo y yo estamos cada vez más sincronizado escuchamos contando si salva y conseguimos zumbar lo estamos pillando el truco adiós hablamos en otra ocasión sí como tú digas no es que lo de ser verificando por lo de las contraseñas de buena que nos pueden dar bastante puntos no es que vamos al guardia y vamos a la hierba alta vamos a escuchar la canción del día nardo vaya una canción bastante tranquilizadora este cazabichos no se voltea no voltea pero a lo cual toca luchar contra él porque sí y crea cualquier lugar donde haya pokemon de tipo bicho y como tú digas pichos ángel acá' en verona y yo saco mi casa pilar vamos a lanzarles son diferentes de que algas antes de que ven o la haga lo mismo porque con tanto circular como un verona de men la habilidad o compuesto local aumenta la precisión de sus movimientos pero más supersónico sabes que se despierte ya le vamos a una vez que se siente ya tiene que suerte para así para que no le gane la confusión y ganamos a que él ya veo de modo que luches así más me vas a dar tu número de teléfono no por supuesto te llamo cuando para volver a luchar de acuerdo vámonos aquí está el árbol para cortar nuestro buen amigo centred va a ser nuestro amigo rey va a hacernos los favores jajajaja corte el corte en nuestro centro es tan nada más y nada menos preparada para cortar árboles jajajaja es nuestro cortador vamos a ver cómo está nuestro equipo caterpillar está en muy buena posición para enfrentarnos al árbol y supongo que debe ser subogudo yo sé que caterpillar tiene una cara de espantaja y que se puede comer un x4 de un ataque tipo roca de subogudo pero es la clave para dormir a subogudo y así atraparlo soy flora la florista sabes que he regalado este árbol se movía y se ha asustado tanto que se ha pegado un bote seguro que es un pokemon creo que si lo regamos más ah una regada venga tengo ganas de ver qué pasa cuando riegas el árbol que se mueve pues si todo parece ser tipo planta pero resulta que no lo es sino que es un tipo roca increíble no bueno más preámbulos vamos a ver a ese árbol un árbol muy raro vamos a usar la regadera los tipos roca son no les gustan el agua no les gusta mojarse un poco porque se erosionan vamos a el árbol raro no les gusta la regadera se dispone a atacar que si está furioso porque como lo van a mojar a un tipo roca por dios a teclar vamos a dormir le sé que es un riesgo bastante que es bastante arriesgado pero vale la pena pero tener suficientes pesos porque subogudo como todo pokemon del tipo roca en fama de ser pesados y mira cuánto tengo de tanto palmeo de bonguris vámonos eso volvee espero que no le vaya a zafarle en la confusión pero vale vamos a usar confusión hablando de ese modo de la confusión vamos a dormirla y avanzar super sónico eso fue un todo el apóstol a un efecto contraproducente vamos a aprovecharnos la hacks al menos no usé tornado porque si hubiera usado mimético cuando usé tornado estarían problemas confusión despertó nos lanza patada baja lo cual no nos causa poco daño le metemos omnífero y vamos a usar de nuevo la pesa bol si no funciona entonces probaremos otro tipo de pokébola se empezó por el p porque o la peso o la pesa si atrapamos a su dos o dos y eso es en registraron la poquetex aunque pretende ser un árbol en su composición parece más una roca que una planta eso es lo que estaba diciendo vamos a ponerle a cierta persona que comentó en uno de mis vídeos me pidió que le pusieran bote y se me olvidó ponerle mientras grababa mientras atrapaba un pokemon pero ahora es el momento de ponerle su mote listo y su mote será adris naul sé que le debía un mote hace mucho tiempo pero ahora espero que no se tarde lo estáis viendo ese es el mote que le voy a poner después de todo es un pokemon macho si wow que bien me lo he pasado que bien me lo he pasado quiero darle un regalo por hacerme pasar este buen rato y un planta vallas para farmear vallas con un planta vallas puedes cultivar vallas en cualquier sitio sin preocuparte ah claro también debería darte unas vallas si no el planta vallas nos iba a servirle mucho tienes razón tenemos la valla aranja vallas vallas meloc planta las vallas en la tierra fíjalas de vez en cuando y verás como crecen bueno yo tengo que volver a ciudad trigal tu te vas a ciudad iris entonces debes ir hacia el norte ya nos veremos si iremos hacia el iris cuando ya hemos hecho algunas cosas vamos a anular la caña vieja como objeto para así y vamos a asignarle el planta vallas y a usarlo vamos a plantar vallas vallas cereza la prioridad son las de menor tamaño siempre es así siempre soy así cuando cuando se trata de vallas cuando he jugado pokemon por supuesto 5 y 5 entonces voy a plantar dos vallas al ama y ya eso es todo esa va a ser la única vez que van a ver como planto mis vallas ahora continuamos nos queda tiempo de sobra suficiente como para para ir a las ruinas a ir a hacer el recado al guardia de la ruta 30 y algo no me acuerdo como se llama la ruta al guardia de la puerta entre la verdad no me acuerdo bien esa ruta voy a mirar en el mapa vamos a ver de una a un no ante la ruta 35 con esta ruta 35 y ciudad trigal ahora continuamos el camino y vamos vamos porque bloquea el camino ha desaparecido sin dejar rastro que era un pokemon bueno el caso es que ahora puedo llegar a ciudad iris en un peliquete se llega yendo hacia el norte desde donde estaba el árbol gracias por la información amiga ahora no sé si meterle a macho o a bueno quisiera mostrar la imagen bastante con mucho bug en no 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 queda bien caterpillar recibió muy poco daño ya que su abuso patada baja y nos copió la confusión bueno y de paso vamos a coger los bonguris negros sé que fuera de cámara farmeo los bonguris negros pero en este caso me gustaría leer me gustaría leer algo parecido a una carta aunque solo fuera un pedazo de papel con algo escrito ok le do esto turno entregar el pokemon con la carta a ver a ver gracias por tu carta me lo pasé muy bien en nuestra aventura aunque los uvas no me gustaron nada te explico pudimos juntos explorar la cueva oscura se trata de una cueva que conduce a otro camino tengo que darte las gracias por haber sido tan amable y no no sabemos que movimiento es este mt contiene no contiene descanso bien a dos pokemon tanques y pueden venir bien acompañado de una valla tania sería muy bien para un pokemon plan norlands o algo para decirlo es que entregamos a laeron queda más de más que y el pokemon la verdad si no sé si meter a macho o a sudobudo la verdad mejor meto a macho a musculitos si meto a musculitos y listo vamos a salir de aquí y vamos a ver que niveles macho comparado con el resto y creo que aún queda bastante tiempo como para ir a las ruinas alfa o mejor voy al concurso de cacería de bichos y el otro día iré a las ruinas alfas a las ruinas alfa que diga alfas jejeje y vaya vaya complique para mencionarlas bueno continuamos el recorrido este es el camino para las ruinas alfa se me fue la mano bueno en fin si de paso encontramos un pokemon mejor vamos primero al concurso de cacería de bichos que como hoy es martes para que haya concurso de cacería de bichos para los que no sabían ese concurso se abre los martes jueves y sábados vamos a tirarle supersónico porque pueda que ese drop si tenga insomnio y se llega a sí mismo normalmente vaya fail que hice sale confusión a un tipo psíquico se me fue la mano bueno a mí me da igual uso tornado ya no está confuso ya destructor vamos a lanzarle el supersónico para ah bueno parece que ya la suerte no está de mi lado esta vez se suponía que tiene ojo compuesto bueno nos duerme lo cual es un problema uy puedo creer que por culpa de un drowsy no pudiera por culpa de un drowsy no puedo ir al concurso de cacería de bichos pero está dormido vamos despierta eso es catepilar despierta 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 vamos espero que no vaya a haber otro pokemon que esté absorbándome el camino vamos vamos otra otro un llama no es además que atraparlo vamos a lanzarle lo que es el somnífero y atraparlo vamos vamos a probar con un rapid ball es uno de los pokemon bastante rápidos gracias a su habilidad impulso vamos a lanzarle rapid ball todos no no sirve allá entonces una pokebola quedaría bien, o un amorbol, si no funciona, entonces la amorbol vamos a lanzarle amorbol bueno, entonces voy a lanzarle confusión vaya con el doble equipo ya no sé por qué no quiere quedar atrapado, vamos a ver amorbol no, no funciona el amorbol última oportunidad para atrapar a Yanma, sé que el video va a quedar demasiado largo debido a Yanma a veces no entiendo, entonces tengo que usar las pokebolas munes y corrientes si, una pokebola, última pokebola ok, no se atrapa vamos a usar somnífero eso ya no, así que son difíciles de atrapar y ahora vamos a usar una super pole hubiera sido tan difícil de atrapar como ese Yanma si, Yanma atrapado así que no, hombre el pokemon a la cara sí ok podría ser Janie sí, le pondremos Janie y vamos a terminar el capítulo por hoy y eso, es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá o si es la primera vez que es uno de mis videos, suscríbete todos los días de acuerdo al horario de mi canal antes de despedirme pueden enviarles saludos a Janie Sietena historias de terror con Uncle Willy y FreeGTV, muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego un saludo a todos